Nosotros veníamos con la norma y íbamos a la refri y no sabe que habían metido en la refri la carne, los vegetales, eso sería normal pero como no son normales aquí va la azúcar, la harina, la maicena, chiles secos, en la refri ¿Dónde es que va eso? La por cuenta es que me metiste la harina en la refri Ah, teníamos enferma la mamá, yo quiero ni estar de... Dijo que como las 10 pero... Ajá, pero a saber, yo creo que no ha dormido toda la noche, quizás si la ha pasado cuidando Ajá, vaya Es cierto, allá cuando estábamos... Ah, nos estábamos en la tienda china, en la tienda china estábamos comprando y le hablaron Ajá ¿Sapu o va? Sí, sapu, sapu, sapu Vaya, entonces... ¿Sabes qué otra regada de estos hombres inútiles? Ajá Que... Vaya, yo le he dado tiempo, porque soy buena onda y porque estaba ocupado, va Bastante Le di tiempo, porque adivine qué, ayer vinieron y cada quien para su casa camarada, nadie que dijo voy a sacar el pollo, voy a sacar la carne, todo congelado Y ahora iban a venir a las 9, nadie vino, voy a llegar a las 8, sacar mi carne para que esté lista Nadie, hasta las 9 andaban viendo que sacaban, y una carne de pajarito congelada que ni quiera sacarse de suister podía Pero durísima, durísima, ni siquiera eso pudieron hacer los que van a ocupar carne y los que van a ocupar pollo Yo voy a ocupar carne No, ajá Lo que pasa es que me lo comió el chucho Yo a mi también, metenle al microondas, como ahí es caliente Que sentí, te veo ya un ratito, que sentís Te veo los ojos llorosos Fíjate Dama, fíjate que le está haciendo más efecto a mi papi que al diablo No, ya estoy Es que depende de cómo será la sangre Es que el diablo no le nota, ahí ya me está trajero Ajá, es que el diablo ya... A las 5 me firma viejo Se despegó toda la noche A las 8 te vas a hacer algo que iba a hacer Y a las 9, a las 8 y media iba con la moto para allá Viejo, a las 8 iba Viejo, a las 8 iba Viejo, a las 8 iba Viejo, viejo Están y riendo que están Estamos muy cansados Hola Rita, ya está, entonces sería el mismo código Pero a nombre de Jamie ¿Era de asiáticos o de hebreos? Bien llamado Miren Antes de que ellos se acaban Miren Antes de que ellos se acaban Antes de que ellos se acaban Miren Tú es chino, tú es chino Tú es chino Tú es chino No, prepara las uñas y otras ¿Qué es chino? A ver mis uñas que no me corto hace como 2 meses ¿Qué es chino? ¿Qué es chino? ¿Y eso viejo? Tengo como 2 meses que no me corto las uñas ni me las limpio ni nada ¿Uñero que se carga? No, no uñero, ahorita estoy bien No, dije Así son mis uñas desde Desde pequeño Vaya, ajá Entonces inútiles Sí Mano a la Bueno, primero, antes que nada dudas Vamos a ver Tico, vos primera vez que vas a participar en esto No, ya estuviste Entonces, ¿quién? En México ya está ¿Gerri es primera vez? No, Gerri ya está No, ya ha estado La telita No, ya ha estado también la telita ¿En Chele? En Gordomelo Gordomelo ya sabe también cómo es, pero ya sabe cómo es, para no se vale ayudar, no se vale ayudarse cada quien individual unas tres para unas tres personas que desgracia preguntas dudas su herencia algo que tengan de cero ayudarse cero que le ayuden si descubrimos a alguien de la bicha ayudándole a alguien ya sabe lo que le va a pasar a tiempo de gastos desgraciados y así no estaba de mandar mensajes diciendo que va a venir a probar mi amor y tiene una gran fe pobrecita yansi ayer me dio una chile mire con esto nos parte en copos y le va a quedar en copos pero es que es muy lejos de la puso por aquí era para que esto estuviera me gustó me gustó me gustó para hacer un reto así ella con los bichos uno en cada ojo y andar así yo sí yo me he dicho también me da unas calenturas y dolor el reto el reto el reto va como cuando 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 hemos ido también allá como se llama el reto el reto el reto reto pero espera 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 chico te has hecho una batallita que estoy ahí y lo vamos a preparar una hora en ese motivo yo voy a buscar claro 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 vaya gente gente yo si yo si que levante la mano quien no sabe que es wasabi no sabe quien no ha probado wasabi en su vida no wasabi chile henry si el interno don pay salió corriendo Angie no 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 nunca lo he probado ok gilo bolito ya has probado wasabi delicioso yo mmm mas amargo ah no esta bueno wasabi no mexicana wasabi no no si 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 oh ok ok ese era uno de los reto más extremos el de aquí del canal ok ok yo no lo he probado el casabi el casabi el wasabi es una raíz una raíz no es una flor no es una raíz no es una raíz y los chinos vienen y la pelan y a veces la raya y la aplican en la comida y si no es una pasta es como es casi parecido al jengibre pero mas concentrado mas de hecho wasabi se come mucho con el sushi su acompañamiento le pasas el wasabi un poquito de salsa de soya y mmm delicioso fíjate que yo he visto unos chinos de unos chinos que son gorditos que viven en la nieve entonces hacen carne sancochada y le echan una pastita verde yo creo que es así mmm que lo comen así quien sabe en este esta bien esta bien asi vamos a ver es de nepal es de nepal de lejillas que paso fue vos la cosa que le dieron ayer en la eso es gusano a mi me gusta esto eso es gusano dice jengibre que pasa guasabi 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 en polvo oh ahhh 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 el echa agua vamo a ver es el polpito de que lo tiene que lleva a peliz guasabi 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 Huele. A ver, a ver, a ver. Rico, güey. Me gusta. Ya me hirvió y todo. Qué rico. Hasta que me destapó la nariz. En jackas inhalado lo hace. Jackas, pero el wasabi, de verdad. Es que yo me tomé mucho, sí, me picó loco. ¿El chile o qué? Chile, de verdad. ¿El wasabi? ¿Nunca has comido wasabi, Sapo? Ok, ok, ok. Sí, esto va con el sushi. Sí, pero el boludo sí, nunca lo vi a mí. ¿Y el boludo de ella? No, no me agarré. ¿Luchas lo está viendo? ¿Qué estoy diciendo yo? No pelees. ¡Uy, qué lindo! Los llenos. Huele a... Julio, ¿no te duele? ¿No te duele? ¿Cuál es Julio? Qué maldilada la piel. Al revés está el efecto. Qué feo, güey. La besi que coma primero. Los chusquillos entro aquí. Yo me pruebo, que ha dicho usted. ¿A qué huele? ¿Cuál? Yo aquí a chusquillo siento, viejo. Ah, no, ya me he he heo. Le quedó la nariz. Chusquillo. Quiero oler. No, pero lleno. Pura maicena, güey. No digas, no digas. Qué rico sabe. No. ¡Ayuda! Ale, ¿has comido wasabi? Sí. ¿Te gusta? No. Ah, ok. ¿Cómo se llama wasabi? No, no. Es chino, chino. ¿Qué fuerte? ¿Tú? ¿Es japonés o el japonés? ¿Es japonés? Así, chino, como la cebolla. Llega así, deja de eso. Ya hay dedo. ¿Qué dice, cama? ¿Estará listo? Hace llorar como la cebolla. ¡Peor! Sí, siente como la cebolla. No es potasio, es bebé. Potasio no. Desde... Yo veo caras alegres, pura sonrisa, nada más aquí en la cámara. Yo quiero probar, eh. Primera vez. Vamos allá, a la pared. Vamos a la pared. Vamos, caminen. ¿Por qué usted es chino? ¡Ey ya! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Ey ya! ¡Muevala! ¡Eh, Chele! ¡Hoy sí, ve! ¡Me preenjamos! ¡Hasta las días! ¡Te aparece una geisha! ¡Una geisha! ¡Eso sería Chogo que anda en el delineador! ¿Verdad, vead, vead, vead? Yo soy la segunda vez. Ajá, no, sí, don Pacey. Tiene todo el talle de chino ahorita. ¿Verdad, don Pacey? ¡Hasta! ¿Verdad, ¿Verdad? ¿Primera? Ah, usted primero. Ah, usted primero. Va. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ah! Pero mire, vea! ¡No le hace la vida! ¡Abranse! ¡Abranse! ¡Ag���, el gordo cubre todo! ¡Ah! ¡Ey, que es eso, güey! ¡Ey, que es eso, güey! ¡Ey, que es eso, güey! ¡Ábranse! ¡Ay, no, qué chillón es, don Johnny! ¡Ey, este viejo tan grande lloró, hombre! ¿Está bueno? los hombres no lloran voy yo para que veas que los hombres no lloran siguiente video los aconsejos